laboratorio de emociones presenta, presenta, presenta contenido extra, contenido extra Amigos de contenido extra, me da muchísimo gusto tener un capítulo más, empezamos pretendiendo hacer solo doce capítulos, este debe ser el capítulo cuarenta y siete, más o menos, cuarenta y seis, porque por ahí me puedo estar perdiendo, pero ya vamos a cumplir un año con este, con este podcast, la verdad es que me da mucho gusto tener la oportunidad de presentarles a los grandes personajes, grandes personajes de la música, que no tienen que estar en el escenario, o sea, que no tienen que cantar, que no tienen que estar precisamente en una lista de Spotify, y uno de ellos, mucha de la música que cantan ustedes, que me están viendo y que me están escuchando, mucha de la música que cantan, viene de su mano, viene de su inspiración, viene de su toque, de alguna u otra forma ha tenido que ver con grandes canciones, con el mover a esta generación, y la verdad es que yo tenía muchas ganas de tenerlo a cácara, y lo estuve buscando, hasta que me lo encontré en un evento, como a no sé cuántos metros de altura, y ahí le dije, lo primero que le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Podemos grabar el podcast? Y me dijo, adelante. Edgar Barrera, ¿cómo estás? No, muy bien, Jessy, qué bueno, qué bueno verte, y no, yo realmente, pues, siempre estoy atrás, ¿cómo estoy? Atrás, escondido, todo el tiempo, atrás en las canciones, este, soy un poco penoso, por eso a veces me cuesta hacer este tipo de cosas, pero aquí estamos, aquí estamos, para, bueno, nada, para platicar contigo, que es un honor para mí, te admiro mucho, entonces, gracias por la invitación. Oye, Edgar, cuéntanos tu historia. Pues mira, yo, yo soy originario de, de una ciudad al norte de, de, de México, soy de, de la ciudad migal alemán, Tamaulipas, eh, crecí, ahí, este, estudié en la frontera, frontera de, 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 de Texas y, y México, y este, y me vine a, pues, probar suerte a Miami hace como, ¿qué serían? Hace como nueve años, más o menos, nueve, diez años, que dejé todo allá, el, este, el pueblo y todo, me vine para acá a trabajar de, como quien dice aquí a servir café y a traer la comida al estudio y poco a poco he ido colándome ahí en, en varios proyectos. ¿Cuál fue tu primera oportunidad? Una vez que te, bueno, me imagino que te la dio el que te recibió en el estudio y al cual le servías los cafés, eh, pero ¿cuál fue la primera oportunidad? ¿Cuál fue la primera luz que viste, que dijiste, no, hombre, valió la pena? ¿Sabes qué? Desde el momento que llegué aquí a Miami, he sentido que ha valido la pena, eh, estoy agradecido siempre con, con, ¿sabes que el estudio donde llegué es de, del productor Andrés Castro, que él le producía mucho a Carlos Vives, a Rayleigh, de hecho Rayleigh era, era también socio de, de Andrés del estudio y cuando yo recién llegué, me acuerdo que a las, al mes, por ahí de yo ya estar aquí en Miami, conocí a Rayleigh, y Rayleigh, pues para mí, pues, imagínate, fan de Elefante, fan de, 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 de toda su carrera, y conocerlo acá, yo, Rayleigh, y tú que haces acá, ¿no? Y me dicen, no, es que yo soy socio de aquí del estudio, y, y me contó Andrés que estás aquí trabajando ahora con nosotros, y, este, y desde el principio me abrieron las puertas, y, y aquí, aquí hemos estado, y, y agradecido con ellos, agradecido con, con Andrés y con Rayleigh por, por la oportunidad. Oye, y cuéntanos, el, tú, tú, cómo, cómo es el proceso de trabajo de Edgar Rarera, es decir, escribes la canción, o, o la produces, o la piensas, la imaginas, ¿cómo está tu mente maquilando música? Mira, yo, todo el tiempo, eh, depende del artista, depende un poco del artista con el que esté trabajando, eh, normalmente cuando es un artista que escribe sus canciones también, en este caso, pues, no sé, Camilo, Nodal, eh, Maluma, que se involucra mucho en el proceso, es más como sentarnos con, no sé, sentarnos con, con una guitarra, o irnos a, 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 a una isla, o irnos a algún lugar, a, como que desconectarnos un poco de, de, del, del mundo. Ahorita, por ejemplo, nos acabamos de ir a, a Checks and Caicos por Maluma, estuvimos una semana por allá, y, y medio como slash vacaciones, slash trabajo, y estuvimos toda una semana desconectados del mundo, o sea, en una isla donde, pues, prácticamente vive muy, muy, muy poca gente, creo que me dijeron, me dijeron, no estoy seguro del dato, pero es una isla donde viven veinticinco mil o treinta mil personas, y este, estuvimos una semana por allá, entonces, el proceso es, nada, desconectarse del mundo, platicar, decir locuras, y entre tantas, una, entre tantas locuras que uno dice, va escribiendo canciones. Oye, Edgar, ¿y qué tan fácil o difícil es que estás mencionando a tres de los artistas más importantes que tiene la música hoy en Latinoamérica? O sea, si hay tres artistas que en el mundo se pueden decir, ahí está Latinoamérica y su música, son esos es que acabas de comentar, o sea, Camilo, Nodal, de México, y bueno, Maluma, ¿no? ¿Cómo que, qué tan difícil o fácil es sacarlos de su mundo? Porque ellos, los tres viven en un planeta diferente, ¿no? Cada uno en un planeta distinto, en donde su cabeza, pues, tienen todo, ¿no? Emoción, inspiración, y traerlos a tu mundo, sentarlos en una isla semidesértica, y platicar para sacar canciones. Es como, el proceso, el trabajo mío, más que nada, es como que aterrizarles las ideas de los que, de lo que ellos quieren decir, ¿no? Yo, la ventaja que yo tengo es que somos amigos, ¿no? Aparte de ser este, colegas, o coautores, o productores, al final del día, somos, somos personas común y corrientes, ¿no? Somos amigos, yo soy muy amigo de, de, amigo fuera de la música de, de ellos, de los, en este caso, de esos tres artistas, y conozco, por ejemplo, sus vidas personales, conozco lo que, sus debilidades, sus, sus fuertes, y yo creo que eso también ayuda mucho como que al momento, al proceso de la, de la composición, saber en dónde están ellos como que mentalmente parados en, en el momento en el que estás escribiendo con ellos, este, y, y el, y el estar tan cercano a ellos todo el tiempo es, es, no todo, no, no todo el tiempo es trabajo, ¿sabes? O sea, mucho de las cosas que, que mucho, mucho del tiempo que pasamos es, es, pues, ¿cómo te puedo decir? Pues como te la pasas tú con, con tus amigos, ¿no? Que es, no sé, es. Platicando, cotorreando. Ajá, cotorreando, exactamente, es cotorreando, y, y de repente, no sé, tocamos un tema de conversación, y ahí agarra la guitarra y vemos a ver qué sale, ¿no? Es, es, es como muy espontáneo, ¿no? Yo siento que cuando esto se convierte en un trabajo, lo ve uno como un trabajo, es cuando se empieza a perder como que el feeling, se empieza a perder el, yo incluso ayer en la noche le estaba contando a mi esposa eso mismo, que, que yo a veces trabajo, a veces no trabajo, o sea, yo, 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 yo todo veinticuatro horas del día estoy ahí como que procesando la mente, buscando, pues, como que buscando ideas, buscando frases, buscando melodías, agarrando la guitarra, pero yo no tengo como un proceso, o sea, yo no me levanto en las mañanas, a las ocho de la mañana, porque a las nueve tengo que estar conectado, o tengo que estar, este, agarrando una guitarra para sacar una canción, es, ¿sabes el trabajo de nosotros? Que, pues, lo llaman trabajo, pero al final del día no es, no es tanto trabajo, pero, pero es más bien como que es, es como muy espontáneo, no sé cómo, no sé cómo explicarte, es como una máquina, y eso de la musa es real, ¿sabes? O sea, la palabra musa, yo antes, antes de, 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 realmente dedicarme a escribir canciones, yo decía, ah, eso es que dicen que la musa, que no sé qué, eso es, eso es puro show, ¿no? Y uno se da cuenta que no, no, eso es verdad, o sea, la musa realmente sí, o sea, sí es real, o sea, el, el, el escribir una canción, el, la inspiración y todo eso es real, la musa existe, y hay que, hay que aprovechar la musa cuando llega. Oye, ¿con cuál fue la primera canción con el que descubriste a la musa? Es decir, chinga, la musa, la musa existe, ¿cuál fue la primera canción con que te llegó la musa, que dijiste, sí, claro, aquí está? ¿Sabes? Yo, yo empecé a escribir canciones a los, yo tenía creo que diecis, no, tenía quince años, quince años fue la primera canción, así que me atreví a escribir, o sea, yo siempre, desde muy chiquito me gustaba como que agarrar ahí la guitarra, desde los, toco guitarra desde los cinco, seis años, por ahí seis años, viendo a mi papá tocar, porque mi papá es músico también, y este, nosotros crecimos con los instrumentos en la casa, y mi hermano también toca batería, y este, teníamos como que un grupo, y del, de, de las canciones que tocábamos, yo como que trataba de escribir las canciones, o tocábamos covers de, que sí, covers de manana, de tus verdes, o de estéreo, y llegó un punto en el que era como que, y si nosotros, y si escribo mis canciones, cuando yo me di cuenta, hubo un momento en el que me di cuenta que los artistas no escribían sus canciones, y cuando empezaba a leer los créditos, yo decía, ¿y estos hombres quiénes son, no? Y veía de pronto, no sé, compraba un disco de, de, de alguna agrupación, o lo que sea, de, de, de algún artista, y veía yo que en los créditos aparecían otros nombres, y yo decía, ¿y estos quiénes son, no? Y poco a poco me di cuenta que, que, pues que había gente detrás de lo que uno veía, ¿no? De lo que uno ve cuando a veces no, no está metido en la música, no sabes que hay mucha gente detrás de una canción, y este, y fue que ahí que donde me empezó a llamar la atención de, de que, oye, pues, estos artistas a veces no escriben sus canciones, yo voy a tratar de escribir canciones, ¿no? Y, y desde los 15 años, eh, he empezado a escribir, al principio escribía como por hobby, escribía como para mí, y después cuando me di cuenta que se podía escribir para otros artistas, y empecé como que a, a escribir, y yo era de los que me iban, eh, a la ciudad, o sea, hay una cerca, en una ciudad muy cerca de Miguel León, que se llama McAllen, Texas, que en McAllen llegan todos los artistas, o sea, iba, iba Camila a presentarse, iba, qué sé yo, en su momento, Cristian Castro, eh, Juanes, iba Shakira, se iba a presentar, y yo, a todos los artistas, yo me hacía amigos de los locutores de la radio de ahí, de, de McAllen, y yo les llevaba un disco ahí como que con canciones, a presentarle a Cristian Castro, de hecho, ya tengo fotos ahí donde estoy con Cristian Castro dándole como que un disco ahí mío de con canciones, con Camila, Mario Dom, yo admirado la carrera de Mario, de, de Samo, de, ¿sabes?, de, de la agrupación, porque ahí fue donde me empezó a llamar la atención, ¿no? Yo veía que Mario Dom le escribía canciones a otros artistas, yo como, esa canción de Thalía la escribió Mario Dom, equivocada, yo no sabía que, que Mario con su proyecto de Camila le escribía a otros artistas, ¿no? Y después que causa y efecto y que es que Calimba, eh, y todo eso detrás, este personaje, yo, yo quiero ser como él, ¿no? Yo como, por ejemplo, como que yo quisiera ser esa persona que le escribió a las artistas y, y poco a poco así me fui, me iba, me iba a los eventos, eh, empecé a escribir también regional mexicano y me iba, pues, ahí como que a los autobuses donde estaba, que es que, que si la banda el recodo, que si los recoditos, y ahí a tocarle la, la, la puerta, ¿no? Esperaba que bajaran y me atendían ahí como a las dos, tres de la mañana, de la mañana era después de que se acababan los, los conciertos, y ahí era yo con mi disquito como que, hey, mírate unas, unas canciones para ustedes, y ahí le ponía yo el número de teléfono en el disco y todo este rollo, y, y así fue, así fue que, que, que empecé yo como que a descubrir ese lado, ese lado de que no sabía que, que se escribían canciones y. ¿Cuál fue la primera canción que te graban? La primera canción que me grabaron fue, sabes, eso ya fue, fue estando aquí en Miami, yo, todo ese proceso de cuando yo iba, les mostraba canciones, yo hoy en día me pongo a pensar en eso y yo me acuerdo de las canciones que les mostraba y yo me pongo a pensar, digo, ojalá que nunca se acuerden o que hayan tirado ese disco porque si llegan a escuchar las canciones, es como que, no sé, no eran las mejores canciones, obviamente, que, que he escrito, lo que sea, pero, pues, estaba en ese proceso, ¿no? Yo creo que es un proceso y que uno se está descubriendo y, y, y gracias a Dios no me grabaron porque si me hubieran grabado a lo mejor en ese momento y saber yo de que, que es que desde la comodidad de mi casa, en, en donde estaba, podía estar haciendo eso, me hubiera quedado ahí como en un nivel muy, este, no sé, o muy local, o muy esperanzado a los que, a artistas que vinieran a, a, a McAllen poderles dar canciones, entonces las probabilidades ya empiezan a bajar, ¿no? De que, a ver quién viene, o a ver quién tiene la oportunidad de escuchar las canciones y el, el, la primera, primera artista que me graba una canción así ya como que profesionalmente fue Thalía, fue Thalía y fue, fue incluso aquí en Miami, pues, yo siempre lo cuento y lo digo que fue como por error, porque Andrés Castro estaba teniendo una sesión de composición con Omar Alfano, que es un compositor también de, pues, que le ha escrito todos los éxitos a Mark Canton y a Gilbert Santa Rosa, todos los éxitos de salsa de una época son de Omar Alfano, ¿no? Y cuando él viene a Miami a escribir con Andrés, yo estoy en el estudio, yo, pues, me encargaba como que de limpiar sesiones de Pro Tools para enviar a mezclar, era lo que el trabajo como que de asistente que hacía yo de, en ese, como que en ese, en ese momento, y yo estaba, me acuerdo que estaba limpiando una sesión de, 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 no me acuerdo quién era, de un grupo de Chucky Town, me acuerdo, y estaba Andrés con Omar Alfano escribiendo una canción en, en, atrás de mí en el sofá, y en eso Omar me pregunta, me dice, oye tú muchachito, ¿cómo es que te llamas? Y yo, será que, ¿qué te parece a ti esta idea? Me dice, como que, ¿qué te parece a ti esta, esta canción que estamos haciendo? O sea, ¿tú qué sientes? Porque el target es más o menos como una persona de tu edad, tú tienes 20 años, es más o menos como para alguien de, de, pues, como que de, de tu, de tu edad, este, ¿tú qué piensas de esto? Y nos, me encanta la canción, por suerte, yo no sabía quién era la persona, o sea, yo no sabía quién era Omar Alfano, yo escuché que venía un compositor a escribir una canción, no sabía, no tenía el conocimiento de quién era, o de, que, o sea, ya hoy en día me pongo a pensar, digo, Omar Alfano, a puro dolor de Son Me Fork, es que yo estoy involucrado en Hips Don't Lie de Shakira, este, y me pregunta, y, pues, yo le fui sincero, yo le dije que, pues, que la verdad a mí no me, no me parecía como que cool, o sea, yo le digo, me acuerdo, yo me acuerdo que la canción decía algo como que te mandó, te escribo una carta, te escribo, en una carta que te escribí, te digo todo lo que siento, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le dije, pues, Omar, yo realmente, yo no, si yo le quiero decir algo a mi novio, yo no le escribo una carta, ¿sabes? Yo le mando un mensaje de texto, o le mando un WhatsApp, lo que sea, o sea, no le voy a escribir una carta, o sea, no, no lo haría de esa manera, y entonces Omar en ese momento me dijo, entonces, ¿cómo lo dirías? ¿Tú crees que lo podrías, que, tú crees que podrías hacer algo mejor a lo que estamos haciendo? Y yo me atreví a decirle que, pues, que puede intentarlo, ¿no? O sea, como que puedo intentar a ver si, si me sale algo, y me acuerdo que, que fue como un reto, que Omar me retó, y, y, como que, bueno, este, si, si puedes hacer algo mejor a lo que estamos haciendo, pues, chingón, ¿no? Y si no, pues, no te quiero volver a ver en este estudio cuando venga a trabajar con, con Andrés, prácticamente fue algo así, y ya, yo agarré la guitarra y, y saqué como una frase, un coro, una melodía de coro con unas frases, unas líneas, y me acuerdo que se la cantea a Omar y, y Omar voltea a ver a Andrés y le dice, a mí me gusta, dice Omar, como que a mí me gusta mucho lo que está proponiendo este chavo, ¿te molesta, Andrés? Y le invitamos a, a escribir esta canción con nosotros, y prácticamente desde cuenta que me voltearon el, el, el sillón de, de la silla de estar mirando hacia una computadora de asistente, me la voltearon a estar componiendo, pues, con los grandes, y ahí fue como que la primera oportunidad que me dan, y al día siguiente yo estaba en la oficina de Sony Music con Paul Forat, que en ese entonces Paul Forat era el, el I.R. que hacía todo lo de Camila, lo de, este, lo de Thalía, estaba involucrado en todo lo de, ¿sabes? En todos esos proyectos grandes de, de la música pop, y yo pensé que no me iban a invitar a la reunión, ¿no? Yo dije, bueno, escribimos la canción, ese día terminamos, terminamos el tema, se grabó una guía, una referencia, y, y yo escuchaba que Omar le decía a Andrés, no, vamos mañana aquí a Sony, porque el estudio de Andrés Castro queda a, literalmente, a cinco minutos de la oficina de Sony Music. Vamos mañana a mostrarla a Sony, a ver qué piensan, a ver si les gusta, yo dije, bueno, no, pues van a ir ellos, ¿no? Y, y me invitaron, me invitaron a la reunión, y yo ahí, imagínate, yo ahí con, con 20 años, en la oficina de, de Sony, o sea, yo mirando todo eso, o sea, como que no es la primera vez, ¿sabes? O sea, este niño que, que lo sacaron de, de, de su casa a, a este mundo donde, donde aquí es donde se hace todas esas canciones, aquí es donde, donde vienen los artistas, ¿no? Yo veía así el montón de, de discos así de, en las oficinas donde, yo, wow, o sea, estoy, realmente estoy aquí, ¿no? Y yo sentado ahí en el sofá y, y con, con Paul en ese entonces, platicando con ellos, mostrándole la canción, con Talía en el teléfono, o sea, llamó a Talía ahí mismo, mira, escúchate esta canción que acaba de traer esos compositores, obviamente, pues, en el, lo que acaba de traer Omar Alfano y Andrés, con Chavo ahí, que, que está escribiendo y, y Talía en la línea diciendo, me encanta, la quiero grabar, la voy a grabar, mándenme el tema, mándenmelo por correo, que ya estoy grabando disco, y así fue, así fue la primera canción y, y hicimos como un ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Ojalá, Ojalá, la canción no fue sencillo, fue, fue como que un track doce del disco, ¿no? Fue un track ahí, este, eh, de relleno, pero es una canción muy especial para mí porque fue la primera canción, fue como que la primera canción y, y cuando nos mandaron el tema, el demo ya cantado por Talía, yo, a mí no me dejaban tenerlo, ¿no? Porque obviamente no confiaban en mí, y entonces yo era, cada vez que, que, que lo, que tenía como que el chance de que Andrés lo pusiera en el estudio, yo era como que, me emocionaba mucho porque era como que, guau, o sea, la primera canción mía es cantada ya por un artista, es, sabes, es como un feeling ahí muy, muy cool. Oye, ¿y cuál fue la primera que no fue la doce del track, sino que fue sencillo? O sea, el primer sencillo que fue, ¿sabes qué? Que me pasó algo bien raro porque se dieron varios temas como que seguido, o sea, fueron como, fueron como cuatro, tres canciones que salieron juntas, que fueron como que en el, casi creo que en el mismo mes, se decidieron como que, ah, me llamaron, el primer sencillo del, del álbum tal va a ser tal canción, ¿sabes? Y fue, fue ya como, fue mucho tiempo después, fue mucho tiempo después de, de, de que, de que escribiera estas canciones, y los primeros sencillos así grandes que tuve fue con Maluma, que fue sin contrato, que primero había pasado a ser un tema de, de, pues del proyecto, del disco de, de Maluma, que fue el primer disco que, que saca con, con, con Sony, aquí en, en Sony Latin y este, ya firmado obviamente acá en, en, en Estados Unidos, y el primer sencillo, me acuerdo cuando, cuando me llamó, que me dijo, hey güey, el primer tema que, que voy a trabajar de, de, del disco va a ser sin contrato, ¿no? Y en ese entonces, como a la semana me llaman también de, de, del equipo de Ciencio para decirme que el tema de Hey DJ, que había escrito también para ellos, que iba a ser sencillo, y como que se empezó a alinear todo, y después me llaman que un tema de, 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 de Silvestre de Angón, también que había escrito con, con Farruko, no mentira, mentira, había sido un tema de Abraham Mateo, con, con Farruko y, y un tema que se llama Loco Enamorado, que también iba a ser sencillo durante ese, ese, ese lapso, y fueron como tres canciones y cuatro canciones con esta de Silvestre, que también te digo, que salieron como que todas al mismo tiempo, ¿no? Sabes, como que eso fue como, pum, yo estaba, me acuerdo que estaba recién casado, eh, ya no estaba trabajando en el estudio donde, donde, en donde Andrés, y ya estaba yo en ese proceso como que, sabes, estás casado, estás, ¿qué va a pasar, no? O sea, como, ¿qué sigue, no? O sea, ya es, ya es otro, eh, ya, ya, ya no, ya no es una boca, ya son dos bocas, ¿no? Las que tienes que, que trabajar, y, y gracias a Dios se dio la, la, se dio que, pues, que se alinearon, como que todo se alineó a eso, y, y fueron esos cuatro sencillos, y gracias a Dios, después de esos sencillos, pues, eh, tuvieron, tuvieron buena, este, buen recibimiento del público, y, y después de ahí ya ha sido como que, estás, uno tras otro, tras otro, y uno trae otro, otro trae otro, 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 y eso se convierte como, como en un, este, en una adicción de, de, de escribir canciones, y de escucharlas, y de colocar, que es, es un proceso, ¿no? Es escribir, no es, no nada más escribir, es escribir, es colocar, es grabar, es producir, es mezclar, es masterizar, es pasar esos filtros de que si es sencillo, si es, si no va a ser el sencillo, competir con otro, ¿sabes? Que, que hay otras canciones que están ahí también compitiendo por el sencillo, y, y pues nada, o sea, o sea, ha sido como que he tenido la suerte de, de estar todo el tiempo ahí como que en, en esa, como te lo diré, como, como que en ese, en esa adrenalina de, de, de que si va a ser sencillo, si no va a ser, ¿sabes? Y, si la gente le va a gustar, si no le va a gustar, y es, es como que divertido el proceso. Oye, ¿y cómo llega Nodal a, a, a ti? Lo de Nodal es una cosa muy chistosa, yo estaba, yo, eh, estaba en México, yo había ido a Mazatlán con Poncho Lizárraga, Poncho me había invitado a Mazatlán, me dijo, vente a, vente a Mazatlán, eh, a, a escribir para Recodo, yo me voy, me voy tres, cuatro días a Mazatlán, y cuando estoy en Mazatlán, eh, Poncho pone la, pone, pues en, en la camioneta, ¿no? Veníamos escuchando música, y venía escuchando, eh, a Cristian, con Adiós Amor, y yo me acuerdo que le pregunté, y dije, ¿quién canta? ¿Quién es, quién es ese señor que canta? Le digo, me dice, no, 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 no es ningún señor, es un chavito de dieciocho, diecisiete años, en ese entonces que, que ese hijo, fíjate, como lo, como lo presentaban antes, ¿no? Cuando tenía a Dios Amor en la calle, era, que es hijo del, del, del manager de los plebes del rancho, ¿no? De, de Jaime González, y es este, es hijo de Jaime, es un chavito que está empezando a cantar, y yo le dije, güey, y me podrás ayudar ahí a, a contactar, me gusta, me gusta la voz de este chavo, me quedé como que con ese, con ese, con ese timbre de voz que sonaba muy diferente a todo lo que había en la calle, sonaba como si, como si fuera un señor, pero pues siendo un chavito, y este, y ahí quedó, ¿no? Quedó ahí que me dijeron, es hijo de Jaime, es hijo del, del de los plebes, entonces yo busqué quién era, ¿no? Quién era Jaime González, y yo me meto a, a Instagram, empiezo, empiezo a seguir a Nodal, empiezo a seguir a Jaime, yo ya me regreso a Miami, le mando un mensaje directo a Jaime, de que, de que quiero conocerlo para trabajar con Cristian, obviamente, pues Jaime tenía miles y miles y miles de seguidores, nunca vio, nunca, nunca vio el mensaje, le mandé un directo también a Cristian Nodal, le dije, eh, güey, quiero trabajar contigo, güey, soy, te escuché en la radio, te escuché con un tema que se llama Dios, amor, quiero trabajar contigo, no, yo mandándole un directo, nunca lo vio tampoco, yo lo busqué por todos lados, ya si no te miento, o sea, por todos lados, que gente que me decía, lo conozco, lo conozco, conozco al papá, pero, ¿sabes? Sí, pero vivimos en un mundo que es, es este, muy competitivo, y a veces la gente te dice que te quiere ayudar, pero en realidad, pues, pues te pasan un contacto, pero hasta ahí, ¿no? Ya verás tú si, si lo aprovechas, si te responden, o lo que sea, o qué sé yo. Entonces, pues, como que nadie, nadie se atrevió como que realmente a presentarnos tal cual así, hasta que un día, yo estoy en Monterrey, y me llama un amigo, coautor mío, que ya habíamos hecho canciones juntos, se llama Guzzi, Guzzi Lau, me dice, güey, no me vas a creer, estoy aquí con un compa que dice que es fan de tus canciones, yo le digo, ¿con quién? Me dice, sí, güey, estoy aquí con un artista, güey, que yo sé que con el que tú quieres trabajar, y me dice que su canción favorita, después de todos los conciertos, es Marinero, y el güey no me cree que yo soy amigo del güey que coescribió esa canción con Maluma, me está diciendo que no, que yo, que, porque Guzzi es de Guamuchi, y dice, no, que tú cómo vas a ser, tú de Guamuchi, que vas a conocer al que le escribe a Maluma, ¿no? Entonces no me cree, güey, y el chavo se llama Cristiano Dal, güey, es cantante, yo creo que tú lo has escuchado, ¿no? Te lo voy a poner aquí en la línea, güey, y yo estaba en una boda, se estaba casando mi cuñada y estaba en Monterrey, yo me salí de la recepción y todo para contestar la llamada, y este, me dice, pues, ¿a dónde vas? Y yo, es Cristiano Dal, es Cristiano Dal, me está llamando, es Cristiano Dal, y yo salgo a contestar, y me dice Cristiano, eh, güey, estoy aquí con este compa que me dice que tú escribiste estas canciones, güey, ¿es verdad o no es verdad? Y yo, sí, 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 es verdad, ¿y dónde estás ahorita, güey? Y yo, no, estoy en Monterrey, ¿y qué va a hacer mañana? Y yo, no, pues nada, regresarme a Miami, pues, ¿por qué no te vienes a Guadalajara, güey, te quiero conocer? Y yo, ya, güey, ya me voy a Guadalajara, y me dice, vente a Guadalajara, güey, este, llega, apunta mi teléfono, en cuanto llegues, me llamas, y yo paso por ti al hotel, güey, y ya, al día siguiente, compré, compré mi boleto de avión, me voy a Guadalajara, y, eh, esa tarde, Cristian, eh, sabes, yo me levanté temprano con la guitarra, sacar ideas, y todo eso, para estar preparado para la sesión, y el, este, ya, Cristian, por la tarde, pasa por mí, al, al hotel, y, y Cristian, me dice, vamos a ir a Tapalpa, y yo, que es Tapalpa, que es Tapalpa, ¿no? Que está como a dos horas de Guadalajara, y es unas cabañas que a mí me gusta ir allá, desconectarme, allá no llega la señal del wifi, güey, vamos a estar desconectados, eh, quiero trabajar contigo, de, vamos, vamos, vamos a desconectar, escribir canciones, y nos fuimos, nos fuimos a Tapalpa ese día, pasó por mí al hotel como a las seis de la tarde, íbamos a Tapalpa como a las ocho de la noche, y, este, me acuerdo que en el camino, me venía preguntando muchas cosas, ¿no? ¿Qué otras canciones habías escrito, no? Y ya le venía yo mostrando, y, no, güey, como parece que te escribiste esa canción, güey, me encanta esa canción, y, este, ¿qué más tienes? Yo le estaba mostrando, pues, como que primicia de un montón de canciones que había estado trabajando, y Cristian, eh, uh, le mostré, le mostré varios temas, y Cristian de repente, pues, como que empieza a cantar varios de los temas míos con su voz, y te lo juro, o sea, yo nunca había escuchado a alguien con una voz así tan potente, o sea, yo estaba al lado de él, o sea, de copiloto, venía manejando, y lo escucho cantar, yo nunca había escuchado, no sé de dónde saca esa voz este cabrón, o sea, saca una voz, como una voz así tan grave cantándome, o sea, yo me quedaba así como que impresionado, y yo, guau, este cabrón, sí, sí canta, ¿no? O sea, es, o sea, es un cantante, yo nunca había escuchado, pues, ¿sabes? Porque en, en el género pop, o en el género urbano, esas voces así que son como que tan graves, pues, no las, no las llegamos a escuchar todos los días, ¿no? Eso es como más el género ranchero, don Vicente, me imagino que nunca tenía el honor de trabajar con él, pero ese tipo, tipo de voz que son voces así, voces como de ranchero, y bueno, llegamos a Tapalpa, llegamos a las cabañas, y agarro yo la guitarra, y yo le digo a Cristian, güey, tengo como una idea de escribir una canción así, Cristian me contó unas cosas ahí como que por las que estaba pasando en ese momento, y empezamos a escribir, y y no te miento, Jessy, como a los, a la media hora, 45 minutos, habíamos escrito No te contaron mal, así, o sea, llegamos a Tapalpa, yo con la guitarra, y fue, ¿no? Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas, pa' dejarte bien claro qué fue lo que pasó, y era como que Cristian nunca había hecho un tema así, como que dos cuartos, no te contó, ya, él venía como que más del probablemente, ¿sabes? Venía de, de, del, del romanticismo, nunca había escrito Cristian, o nunca había estado envuelto en una canción que hablara como que de, como una onda más urbana, ¿no? Como de este personaje que es como que, pues sí, sí, sí te monté los, o sea, sí te puse los cuernos, güey, pero una no es ninguna, ¿me entiendes? Como que ese, ese, esa actitud de descaro, como que nunca, no se había visto tampoco en el mariachi, y era, fue un reto porque fue, fue como que lo hacemos, no lo hacemos, cómo nos va a recibir la gente, el público a lo mejor uno está preparado para eso, y Cristian, Cristian lo quiso hacer, ¿sabes? O sea, Cristian dijo, güey, yo lo quiero hacer, quiero, quiero, quiero tomar ese reto de, de cambiar como que lo típico del mariachi, quiero empezar a hacer el mariachi diferente, quiero que tú me ayudes como que a evolucionar ese sonido de mariachi clásico con que venía en mi disco de probablemente, de adiós amor, de me dejé llevar, que son temas más clásicos, rancheros, como que refrescarlo con melodías urbanas, o melodías o temáticas urbanas, que no están usadas en el mariachi, ¿cómo sonarían con un mariachi, no? ¿Cómo sonaría este ritmo que hacemos, por ejemplo, con, con, con Maluma, o qué sé yo, o esas temáticas que hacemos con Maluma, ¿cómo sonarían con un mariachi, no? Y, y Cristian confió, ¿sabes? Confió y, y prácticamente, pues, nos fuimos, ¿sabes? Le dije a Cristian, ¿sabes? Yo me monto contigo en el tren, quiero realmente trabajar en esto, y me acuerdo que Cristian ahí toma, tomó unos, unos videos y me taggea, y cuando me taggea, él ve que yo tenía unos mensajes míos ahí escribiéndole de hace meses, ¿no? Y dice, güey, me habías estado buscando, y yo, güey, yo llevo meses buscándote, y jaja, no puede ser, güey, no puede ser que me habías estado buscando, y no me había dado cuenta, y que, ¿cómo es posible? Y ahí fue como que, entonces, ¿sí querías trabajar conmigo? Me dice, yo, güey, ahí está, o sea, ahí están los mensajes, o sea, no los borré, güey, ahí están los mensajes que quería trabajar contigo, y desde ahí, Cristian y yo hemos sido como que, ¿sabes? Muy, muy amigos, después de ahí, de haber escrito, ese día escribimos, no te contaron mal, al día siguiente escribimos otras dos canciones, grabamos y trabajamos, y terminamos de, de, de pulir una, una idea que ya él traía con, con Guzzi, que, que resultó siendo el tema de los besos que te di, terminamos como que de pulir toda la idea, de grabar la maqueta, de, de, de aterrizar todo, y, y en ese viaje se cuenta que nos fuimos, yo de Tapalpa me fui, estuve tres días con él, y me fui con cuatro canciones, que fue No te contaron mal, de los besos que te di, fue, y otras dos canciones, no me acuerdo muy bien con los títulos del disco, pero que quedaron también en el disco de Cristian, perdóname, una canción que se llama Perdóname, y este, y después de ahí, yo le mando los temas a Cristian, y Cristian como a los tres días me dice, güey, tengo una gira por Estados Unidos, quiero que te vengas conmigo de gira, porque quiero empezar ya a grabar las voces del tema de No te contaron mal, quiero empezar a grabar ya todo, porque creo que va a ser el próximo sencillo, y yo dejé de hacer todo lo que estaba haciendo, y me fui con él de gira, me fui cinco fechas, creo que fue, nos fuimos Tucson, Arizona, estuvimos en Chicago, estuvimos en, en Dallas, él estaba haciendo unos jaripeos con Pepe, con Pepe Aguilar, le abría como que los, los, los eventos de, de, de un jaripeo, y este, y en ese, en ese, en ese, en esa, en esa gira escribimos nada nuevo, escribimos, este, si te falta alguien, también, pues casi que hicimos todo el disco en, en una semana, esto fue en los hoteles, yo lo he montado, porque yo, soy de los que, yo soy de los que cargan mi mochila con computadora, cargo con micrófono, cargo con tarjeta de audio, cargo con todo, o sea, yo a, a Cristian, por ejemplo, nunca lo he grabado en un estudio de grabación, todo lo que hemos grabado con Cristian, todo es en hoteles, todo es en, todos son hoteles, realmente, todo es en hoteles, o en cabañas, en Tapalpa, todo es en, todo es en cualquier lado, menos en un estudio de grabación, en su cuarto, en su habitación, en Guadalajara, en casa de sus papás, ahí hemos montado también, me he quedado días ahí con él, en casa de sus papás, y ahí montamos, y ahí escribimos, y ahí grabamos, ¿sabes? Es como una onda muy orgánica, no es como que, ah, nos vamos a meter al estudio, y tenemos hasta las cinco de la tarde que tenemos rentado el estudio para grabar, o sea, no trabajamos con ese, con esa mentalidad, ni trabajamos con esa presión de, de, de eso. Oye, pero qué buena vida, porque es como llevar tu pasión, tu chavo, en realidad tu trabajo, pero más que nada tu pasión bajo el hombro, es decir, tu estudio va contigo, me tengo que mover, me muevo, voy, busco, y Camilo, ¿cómo aparece? Fíjate que Camilo, Camilo aparece mucho antes de todo esto, Camilo aparece antes, incluso de que yo trabajara con Cristian, Camilo aparece como en el año, creo yo, que, cuando él recién llegó a Miami, porque como yo estaba en ese, en ese rollo aquí en Miami de, de estar en sesiones con artistas, de escribir, Camilo llegó, y yo, yo soy muy amigo, pues, de, de, de Mau y de Ricky, y de Alejandro Reglero, que es el hermano de ellos también, este, que trabaja en Sony, este, y de, de, pues, de toda la familia Montaner, ¿no? Siempre he sido como que muy cercano a ellos, de hecho, una de las primeras canciones de, de, o sea, de, de, que, que había colocado, o lo que sea, había sido por, por, por medio de la compañía, y, y había estado involucrado también uno de los hermanos de los Montaner, que es a IR, era, bueno, ahorita es vicepresidente de, de Sony, pero en ese entonces era IR de Sony, entonces yo los conocí a ellos desde que, pues, prácticamente desde que cantaban en la iglesia, ¿no? Yo me acuerdo una vez que fui a la iglesia de, donde ellos cantaban, y, y me decían, no, ellos son los hijos de los Montaneris, y tocan aquí en la iglesia, Mau y Ricky, y, este, nos hicimos amigos, este, igual con Camilo, Camilo llega a escribir, escribimos un tema, creo que fue una de las primeras canciones que a Camilo le graban aquí en Miami, este, la escribimos a Bomba Estéreo, un tema que se llama Internacionales, que ese tema tuvo unas sincronizaciones, una locura, o sea, se estaba en comerciales de Target, comerciales de, 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 creo que era, no me acuerdo, de, una marca de carros, de, de, fue un tema que, que hizo mucho ruido en, en cuestión de sincronizaciones, y es un tema que yo escribí con Camilo, o sea, fue una coautoría con, con Cami, y, este, y nos volvíamos a sentar, escribimos un tema para Prince Royce, que se llamaba El Clavo, si esta noche tu novio te bota, eso lo escribimos, Camilo y yo también con, con, con Royce en el estudio, habíamos escrito una canción para Yatra también, que se llamaba Ya no tiene novio, si tu novio te termina, mezcla paro con tequila, hace rato no la ven, pero hoy salió a beber, sabes, y ese tema lo, lo hacemos también, en la, en la autoría, con Camilo, ya veníamos escribiendo muchas cosas juntos y, y yo siempre le decía a Camilo desde antes que él se lanzara de artista, yo le decía, güey, te lo juro, mis mejores, las canciones que más me gustan a mí, son las que escribo contigo, y un día, si hacemos un campamento ahí, Camilo y yo para, para otros artistas, y un día Camilo me llama y me dice, sabes, Edgar, la canción que hicimos para este X otro artista, la quiero grabar yo, era el tema de no te vayas, había estado pensado para, para, para mandar a alguien más, y Camilo grabó el demo de la canción, y a Camilo le sonaba también, le sonaba muy bien, y Camilo me acuerdo cuando que me llamó y me dijo, la quiero sacar yo, me la das, yo, Camilo, por favor, cómo decir que si me la das, yo creo, o sea, creo ciegamente en tu proyecto, vamos, lo que necesites de mí en tu proyecto, cuenta conmigo al cien por ciento, creo en ti, voy a muerte contigo, saca la canción, y sabes, pues, le va súper bien, el tema de no te vayas, empieza ahí como que a tomar vuelo, en ese entonces, Camilo saca desconocidos, el día, de hecho, el día que Camilo sacó desconocidos, que fue como que la primera, la primera vez que él estaba con una colaboración, yo estaba en el estudio con Camilo escribiendo, escribimos Bebé ese día, ese día escribimos la de Bebé que sacó ahorita en el disco con el Alfa, la escribimos desde antes que Camilo fuera, fuera, sabes, el, bueno, Camilo siempre ha sido artista, o sea, siempre ha sido el cantante, el día tenía una carrera previa a este nuevo Camilo, pero en ese proceso de compositor fue cuando empezamos a escribir estas canciones, escribimos otra canción que está ahorita, que es una de las canciones que más me gustan, que no ha salido todavía, que está ahí, que la tiene un artista muy, muy, muy grande, y estamos ahí como que trabajando en eso, porque se quedó en esas canciones que cuando escribimos fotos artistas, y me acuerdo que Camilo me llama y me dice, mira, yo ya voy a estar enfocado en mi proyecto, ya no quiero estar escribiendo fotos artistas, quiero enfocarme en que las canciones que hagamos sean para mí, yo le digo Camilo, o sea, para mí es un honor, o sea, trabajar contigo en esto, y sabes, Camilo sale, empieza como que su carrera, empieza como que a descubrirse él como artista, y nos topamos una vez en un evento de los Grammys en Los Ángeles, perdón, en Las Vegas, en una fiesta, y Camilo me dice, oye, la semana que entra, quiero, voy a estar en Miami, ¿qué vas a estar haciendo? Y yo le digo, no, no voy a estar haciendo nada, ¿qué hay que hacer? O sea, yo cuando me pregunto, o sea, sí tengo cosas que hacer, pero cuando es un artista tan importante, o sea, o un amigo mío con el que sé que quiero escribir, o sea, siempre les digo que no tengo nada que hacer, y ya luego veo y me enredo, le quedo mal a otras personas o lo que sea, pero no le quiero quedar mal a mis amigos, no le quiero quedar mal a mis, sabes, a mis compas, y esa vez fue Camilo, voy a estar en Miami, quiero sentarme contigo a trabajar, a ver qué sale, ¿no? Habíamos tenido un tiempo en el que yo había estado trabajando con mucho, muchas canciones con Maluma, había hecho un CPM, HP, Camilo estaba como que, Camilo había hecho Tutu, había salido con ese tema, y cuando nos volvemos a sentar, el primer día que nos sentamos, sale favorito, el tema de con el que sale el disco, pues como que el sencillo del disco, y al día siguiente me dice, ¿qué vas a hacer mañana? Yo, ¿no? ¿a dónde me vas a invitar, no? ¿desde qué vas a hacer, no? Pues ¿a dónde me invitas? Me dice, quiero escribir otra contigo, creo que me falta, quiero hacer una balada, tengo una idea para hacer una balada, y nos sentamos, y al día siguiente escribimos el mismo aire, o sea, fue favorito un día, y al día siguiente hacemos el mismo aire, y fue en ese lapso de, fue como en noviembre, finales de noviembre de, creo que fue el 2019, y este, y me acuerdo que, que tuvimos un evento de EXA, de hecho, que ahí fue donde, donde estuvimos en la Ciudad de México, que estuvo Camilo, y estuvo Nodal, en el Azteca, no recuerdo bien qué fecha fue, pero en ese, en ese viaje que yo fui con Nodal, yo voy con Nodal a México, y esa noche, después del evento de EXA que tuvimos, que estabas ahí, que me acuerdo que te vimos, nosotros escribimos Se me olvidó, de Cristian Nodal, se me olvidó que andaba bien dolido por ir a buscar Esa noche escribimos EXA, y esa noche se encuentra Camilo, con Nodal, eh, Camilo se estaba bajando del escenario, y Nodal se estaba subiendo, ¿no? Es por ser esos eventos que, se baja uno y sube el otro, se baja Camilo, y nos topamos en, 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 como en el backstage, y Camilo le dice a Nodal, quiero trabajar contigo, quiero hacer una canción contigo, y Nodal le dice, yo también quiero hacer una canción contigo, Edgar me está mostrando lo que están trabajando, y quiero trabajar contigo, y me dice, Edgar, encárgate de que esto se dé, entonces ya yo pues siendo amigo de Nodal, siendo amigo de Camilo, me siento con Nodal, le pregunto ¿qué hacemos con Camilo, no? ¿qué quieres hacer con él? Me dice, güey, yo no quiero cantar pop, me dice Nodal, yo no me voy a no me voy a montar en un dembow de reggaetón, porque no es lo mío, le sería no sería real a mis raíces, ni fiel a mi esencia, entonces hablo con Camilo, le digo Camilo, ¿qué crees tú que podemos hacer? Y Camilo me dice, sabes, yo no creo que suene bien yo cantando mariachi, tengo miedo de cantar mariachi, me dice Camilo, o sea, no me, no, o sea, montarme en un mariachi es como que, sabes, por la cultura de México y todo este rollo que México muchas veces, a veces, en lugar de aplaudir que alguien se monta en un mariachi, lo que hace mucho de los que están ahí en el género regional es criticar, cuando, sabes, nos ha pasado mucho de que nos critican de que, que se quiere apropiar de nuestras culturas, se quiere apropiar de nuestras, sabes, y es un tema muy delicado que hay como que llevar con pinzas, y este, me acuerdo que hicimos un grupo, un group chat de WhatsApp, que estábamos Camilo, Nodal y yo, y estábamos ahí como que bounceándonos ideas de qué vamos a hacer, qué hacemos, y a mí se me ocurre la idea de por qué no hacemos entonces, en los años 50, se hacía música de trío, como de los Panchos, y es como que un medio ahí entre lo regional y el pop, no es como que un punto medio ahí, podemos sonar acústicos, para el mundo Camilo puede sonar como un bolero acústico y para el mundo Nodal puede sonar como que un bolero regional mexicano al estilo de los Panchos, ¿no? Haciéndole, brindándole un homenaje a la música mexicana como se hacía antes, ¿no? Del romanticismo a tres guitarras, en este caso dijimos, bueno, no vamos a hacer tres guitarras, pero seamos dos guitarras, y qué tal si sustituimos una guitarra por un guitarrón, que es el sonido del mariachi, me dice Cristian, y yo, güey, me encanta, me encanta la idea, y nos sentamos por Zoom, Camilo y yo como que a sacar ideas, no estábamos planeados como para escribir una canción, íbamos solamente como que a platicar y a como que a aterrizar varias ideas, y en un Zoom nos vimos creo que fue un 23 de diciembre, estábamos de vacaciones, no estábamos en plan de trabajo, nos vemos, y Camilo como con la guitarra, yo le empiezo como que a cantar varias cosas, y Camilo también me dice, mira, yo creo que esto podría ser por acá, yo le empiezo a mandar unas cosas de Javier Solís, le empiezo a mandar unas cosas de 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 los Panchos, de de cuando, de Pedro Infante, también como un poquito de la cultura de nosotros, no, de yo quiero brindarle un homenaje a eso, y le empiezo a mostrar en el grupo a a a a a Nodalia a Cristian, a a Nodalia a Camilo, todo esto, no, y y sale la idea de hacer eso, y y entonces con Camilo ese día, digo, y si hacemos una canción como que qué pasaría si, qué pasa si alguien viene y te da todo lo que lo que yo no te estoy dando, cosas así, porque ese día escribimos la mitad, se la mandamos a Cristian, y Cristian estaba estaba en su casa de vacaciones, Cristian ese día nos mandó una nota de voz, y aunque te den el doble de caricias, con la con guitarra cantándola con la voz de él, y en ese fue el día que escribimos la mitad, no, o sea, primero nos sentamos Camilo y yo a escribir la canción, se la mandamos a Cristian, Cristian nos mandó una nota de voz, se la escuchaba cabroncísimo, y y ya yo viajo en enero, o sea, pasa navidad, pasa año nuevo, yo la primera semana de enero, Cristian cumpleaños siempre, bueno obviamente siempre cumpleaños la misma fecha, cumpleaños el 10 de 10 de enero, 10 antes de enero, no me acuerdo, y este yo me voy a Guadalajara a celebrar su cumpleaños, y aprovecho para grabar el tema de la mitad, y aprovecho para grabar lo que habíamos hecho en EXA, en el evento este de EXA que escribimos se me olvidó, y aprovecho para grabar esas dos canciones, y y así fue, así fue que que llega Camilo, llega Nodal, todo se empieza a unir, entonces hay como que esa, es, todo se da como que muy orgánicamente, no, nosotros no estamos pensando en, como yo sé que se, conozco muchos artistas que llegan y dicen, ¿cuál sería, cuál será la fórmula del éxito? O sea, si me junto yo, ¿con quién? ¿Sabes? Como buscando ese éxito, yo creo que el éxito llega cuando no lo estás buscando, éxito llega cuando las cosas son más orgánicas, cuando es, cuando todo se da solo, cuando fluyen, fluyen las cosas. Oye Edgar, y ahorita, ¿cuál es el artista al que le podrías escribir por Instagram para trabajar? Así como a Nodal. Que no haya trabajado, dices, o. Sí, que no hayas trabajado, y que te gustaría, y que dije, sí, le voy a mandar un, digo, seguramente ahorita todos te van a decir que, eh, sí, claro, pero, digo, que le pudieras escribir y que ahí estarías, tendrías que estar ahí. Mira, pues, yo he tenido realmente la, la suerte y la bendición de que he trabajado con todos los artistas con los que he querido trabajar, gracias a Dios, este, eh, obviamente de lo americano, pues, hay muchos artistas con los que me gustaría trabajar, pero hay un artista con el que sí me muero por trabajar, y es Don Vicente Fernández, y ese no lo puedo escribir por Instagram. Entonces, es, escribirle por Instagram a Don Vicente, es, es como que perder el tiempo, entonces, y lo he, lo he buscado, obviamente, no, es más, ni siquiera para, ya llegó al punto en el que ni siquiera para trabajar con él, para conocerlo, solamente, me entiendo es como para, quisiera tomarme unos tragos con Don Vicente, estar con él, y escuchar anécdotas de Don Vicente, y estar ahí, como, simplemente como que conviviendo con él, ese es como que, ese es mi sueño, o sea, ese es uno de los, de los artistas que para mí han sido, como que han marcado gran parte de mi carrera, sobre todo en, en el regional mexicano, que, yo soy fan, o sea, yo, los domingos, o sea, tú me vas a ver los domingos aquí, o los sábados, o lo que sea, me levanto y pongo en la televisión el concierto de un azteca en el azteca, ¿no?, de Don Vicente, y eso es, y eso como que me alimenta el, el, me alimenta por dentro, y es como, uff, quiero hacer algo así con Cristian, ¿sabes? O quiero, si hacemos una ranchera así con Odalo, si hacemos algo así y tal, y, ¿sabes? Es como que eso, como que alimentarme de eso, y, y este, a mí me gustaría, me gustaría trabajar con él, y si se puede dar, no sé, obviamente yo sé que a Cristian también le encantaría trabajar con Don Vicente, y estamos ahí, estamos ahí, ojalá, cruzando los dedos, ojalá que se pueda dar por lo menos una reunión de, de que nos reciba en el rancho de, de los tres potrillos ahí en Guadalajara para, para conocerlo, ¿sabes? Y yo sé que él ha estado muy, él ha estado muy delicado de salud últimamente, y con todo esto del coronavirus, es como delicado en este momento, y una vez, una vez sí, sí estuvimos como muy cercanos a, a, a tener una reunión, y se enfermó, de último minuto tuvo como unas complicaciones, y, y no se pudo dar, pero estamos ahí esperando a que se dé, y si se da, ¿sabes? Yo a veces pienso que uno a veces no debe conocer a sus ídolos, no sé, soy de los que a veces piensan eso, a mí me hubiera gustado conocer a Juan Gabriel, yo muy, muy, muy fan de Juan Gabriel, me hubiera encantado conocerlo, nunca lo conocí, no sé, a lo mejor, no debo de conocer a mis ídolos, pero, pues, qué sé yo, ojalá, ojalá se dé. Oye, Edgar, y hoy que tú eres ídolo de muchos, de muchos chavos, compositores, ¿qué les dices a todos los que andan ahí, de origen, ahorita, este, mandando Instagram, a todos los que te escriben, o le escriben a los artistas, este, ¿cómo, cómo les puedes inspirar? Mira, creo yo que eso es, a mí, los mensajes que me llegan a mí, los mensajes que respondo, y a veces los que respondo a algunos, no me da tiempo, pues, obviamente, de estar en el estudio, porque, por ejemplo, yo, yo me, yo hago todo solo, o sea, yo escribo, produzco, hago como que todo, me organizo, o sea, mis sesiones, todo es como que a veces no paso mucho tiempo en el teléfono, pero cuando estoy ahí, que estoy viendo lo que me mandan, si escucho muchas cosas de lo que me mandan, pero sabes que me he dado cuenta que, digo, no, los, los chavos, digo, yo me considero medio, pues, es que. No, es un chavo. 30 años, pero los más chavos todavía, los que tienen 15, 16, 17, 18, han crecido muy diferente a como crecimos, pues, como crecí yo, como creciste tú, que, digo, yo, yo tengo 30 años, pero los chavos que crecieron hoy en día, que tienen 18, crecieron con otra tecnología, ¿no? Y, y todo lo quieren ya, ¿sabes? Todo lo quieren rápido, es como que, tengo unas rolas para Cristian, tengo unas rolas para Maluma, y, y eso, o sea, está cool, eso está, me parece bien que hagan eso, que, que, pues, todo mundo la está buscando, ¿no? Pero hay un proceso, hay un proceso que, que, por el que hay que pasar, yo también lo hice, o sea, en su momento yo quise entregarle canciones a artistas grandes cuando no estaba preparado, pero yo siento que es un proceso, yo siento que, que hay formas de pedir las cosas, porque, por ejemplo, a mí me escriben muchas veces de que, hey, quiero ir a tu estudio, ¿dónde estás? Estoy en Miami, y yo como que, no nos conocemos, o sea, eso no es malvita, o sea, hola, buenos días, ¿cómo estás? Eh, ¿cómo, cómo andas, sabes? Como que, te escriben y quieren todo rápido, quieren todo ya, y, y no, no quieren trabajar por las cosas, eh, yo trabajo con mucha gente nueva, muchas, yo todo el tiempo estoy trabajando con compositores nuevos, productores nuevos, todo el día estoy buscando qué sigue, ¿no? ¿Qué viene por ahí? Eh, me gusta como que alimentarme de, de eso, de, 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 de lo nuevo, y me, me, me pasa que, que cuando me mandan cosas, este, lo quieren todo rápido, y es como que, güey, eso, o sea, hay un proceso, el artista tiene que vivir con la canción, tiene que ver si le gusta, tiene que probar si le gusta, hay un proceso, hay unos filtros que hay que pasar, hay unos filtros de, de manejo, unos filtros de disquera, hay unos filtros de, de todo, ¿no? De radio, unos filtros de todo, porque hasta la gente de la radio está involucrada en el, en el, en el, en la selección de un sencillo, yo me, me, me imagino que a ti te han de llegar canciones y decide, hey, Jesse, cuál es la que tú ves como, también como sencillo de radio, ¿no? Y es, es, es como que un proceso de, 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 que, que creo yo que, que por culpa de las redes sociales, eh, los que son influencers no están influenciando mucho, o están, este, de, ¿sabes? Como que están dando como un rollo de que vivimos en la, en la época de que si te haces viral, te haces viral de la noche a la mañana sin que te cueste nada, ¿no? Uno puede grabar una tontería y se hace viral y el día de mañana es famoso. Y yo soy de los que entre más te cuesta, entre más tarde te llegue el éxito, más como que te dura o más, ¿sabes? Como que lo que llega rápido, rápido se va, ¿no? O sea, lo que se hace viral de la noche a la mañana dura muy poco y, y los que tienen un éxito por ahí, ¿sabes? Es, es, este, entonces el consejo, volviendo a la pregunta tú, ¿qué consejo les doy? Pues el consejo es no dejar de escribir canciones, así sean malas, yo siento que las canciones, para que salgan las canciones buenas hay que escribir canciones malas, ¿no? Yo también, yo tengo un montón de canciones malas, que nunca han salido de la luz, que están guardadas, pero para escribir, para llegar a esas canciones buenas hay que escribir esas canciones malas, ¿me entiendes? Y siento que siempre hay que terminar las canciones, por más malas que estén, porque si no esa canción mala te la llevas para la próxima, ¿no? Esa vibra, yo creo mucho la energía en la, en eso, en el que si estoy escribiendo una canción que no me gusta, yo la termino así, así sea, papá y mamá terminándola, papi, papi, tal, 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 con lo que sea, pero la termino, y, y la guardo, ¿no? La guardo, la tiro a la basura, o digo, no, no me atrevo a mostrar esto, pero fíjate que muchas veces las canciones de las que uno menos piensa son las que más funcionan, o la que uno menos piensa es la que termina gustando, y la de la que menos expectativa tienes es la que más funciona, y yo siento que ahí es donde volvemos a como que la clave de, del éxito está en, no es buscarlo, cuando, cuando Camilo y yo nos sentamos a escribir vida de rico, nosotros no estábamos buscando un éxito, nosotros, o sea, estábamos en medio de la, de la pandemia, en cuarentena, yo estaba en, en mi casa, en casa de mis papás, y este, y Camilo me llamó y me dijo, mira, ¿qué vas a hacer mañana? Que yo estoy acá en cuarentena, estoy encerrado, estoy aburrido, quiero escribir, y me tengo ganas como de escribir una cumbia, ¿no? Y yo como que una, jugando ahí, ¿no? Como que por Zoom nos conectamos una tarde, y nos metimos al estudio, yo viajé para Miami ya como dos meses, un mes después de que, de que habíamos escrito la canción, y la canción literalmente la produjimos en una tarde, o sea, los primeros sonidos que iban apareciendo en el estudio, o sea, nosotros no estábamos produciendo el tema con idea de producirla para un sencillo, estábamos maqueteándola, si se puede decir, y era como que no, hay los primeros sonidos que vayan saliendo, los primeros sonidos que vayan dando el Pro Tools, los plugins, los vamos grabando, ¿no? Y grabamos una base de guitarra, grabamos la voz, y el Me acuerdo que pusimos, abre ahí cualquier, cualquier sonido, tan, ese, ese, graba ese, y me acuerdo que el ingeniero nos dijo, no, pero ese sonido está muy, está como muy agresivo, y yo, bro, deja ese, ese es el sonido, es el que me gustó, es el que nos gustó a todos, todos nos volteamos a ver, y ese fue el primer sonido que salió, y vámonos con ese, ¿entiendes? Y ese fue el primer sonido que salió cuando abrimos el Pro Tools. Entonces, no sé, los consejos es como que no pensarla tanto, no, no, no buscar, no, no busques el éxito, porque el éxito, yo siento que las canciones tienen vida propia, cuando, sabes, es como que este, es como es, no, yo no tengo hijos, pero me imagino que es cuando uno crece y le vas metiendo la presión a tu hijo de que tienes que ser exitoso, tienes que ser exitoso, entonces el hijo crece como que con esa, con esa, con esa angustia, esa responsabilidad de que tengo que ser exitoso, y ahí, y si cuando creces así, a veces terminas no siendo exitoso, entonces cuando dejas que crezca, que sea, que se encuentre, ¿sabes? Y yo siempre digo que las canciones, no meterles presión a las canciones, yo soy de las que a mí, yo odio que en el estudio digan, tenemos un palo, tenemos un palo, yo odio ese, es que digan eso en el estudio, porque el palo no lo decidimos nosotros, el palo lo decide la gente. O sea, yo te puedo decir, yo por venderte mis canciones te puedo decir que todas son un palo, pero después si no son, quedo como un tonto. Yo no vendo mis canciones como que son las mejores canciones del mundo, yo te vendo una canción y le digo al artista, mira, yo siento, yo, como cuando decimos vida de rico, yo siento que esta, no sé, yo no sé si esta canción va a funcionar o no va a funcionar, pero yo, esta canción a mí me hace sentir cool. Me acuerdo que cuando la terminamos, yo la ponía en el carro, y a mí me gustaba poner esta canción en el carro, porque me levantaba, ¿sabes? Como que me ponía de buenas, y ¿sabes? Y salió la canción, y a mí me da miedo a veces cuando las canciones salen y pum, pegan arriba en los chats, ¿no? Porque cuando pegan arriba ya no tienen más para dónde irse que para abajo. Entonces a mí, yo soy de los que yo prefiero que la canción vaya creciendo, que vaya subiendo, 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 y que lleguen, lleguen al pic. No, a veces cuando, cuando las canciones pegan tan arriba, no tienen más de otra que caerse, y es más cabrón mantenerse, más difícil pegar arriba y mantener. Y yo me acuerdo que estábamos trabajando en el disco, y Camilo acababa de salir de rico, y estábamos trabajando en el disco, y Camilo llega y me dice, wey, debutamos y estamos número uno en los videos más vistos del mundo. Yo así como que, o sea, eso, pues, mañana vamos a estar en el dos, mañana vamos a estar en el cuatro, el día del que sigue en el cinco, el que sigue en el seis, y entonces fue el día siguiente, wey, hicimos más vistas que ayer. Entonces, al día siguiente, wey, hicimos más, la canción está subiendo de vistas, o sea, ya estamos a siete millones de vistas diarias en YouTube. Y yo, de verdad, Camilo, o sea, la canción, en lugar de bajar, ibas, iba como que se iba incrementando, subiendo y subiendo, y entonces ahora es mantenerte, ¿no? Mantenerte, ¿y cómo la mantienes? Y yo, a mí no me gusta pensar en ese tipo de cosas, porque cuando uno piensa en eso, se desenfoca de la, de lo creativo, y es como que no, deja que la canción, pues, fluya, ¿no? Que se vaya solito. Y esa ha sido como que una de esas canciones que, de las, pues, de lo último que hemos hecho, igual nos pasó con la canción de Dime Cómo Quieres, de Angelita con Cristian, esa canción no iba a salir. ¿Sabes qué? Esa canción no iba a salir. Esa canción la sacamos del disco nosotros. O sea, nosotros cuando la hicimos, fue como que no nos parecía que iba como que con el, con el concepto del álbum de Cristian, que venía muy desmadroso, venía con, con Se Me Olvidó, venía con canciones de Aquí Abajo, que son más de despecho, Nace Un Borracho, Hoy Muere Este Muchacho y Nace Este Borracho, ¿me entiendes? Veníamos como que, como que con un concepto más de que nos vale madre todo, ¿no? Y, y Dime Cómo Quieres, era como una canción más, como más infantil, más romántica, y la hicimos como para un lado, ¿no? Y sale el disco, sale, entonces un día me llama Cristian y me dice, mira, la canción siempre sí va a salir, la vamos a lanzar, Angelita se va a montar en el tema, va a salir con Angelita, este, le quieren hacer un video, yo no puedo grabar un video, está en medio de una pandemia, pero, no, ahí va con la bendición, ¿no? Que salga y vamos a grabar a distancia, yo voy a grabar en México, ella va a grabar, creo que están, no recuerdo dónde estaba ella, así en Los Ángeles, y esa también fue otra canción que, que como que no la, no le metimos esa presión de que tiene que ser un éxito, sino que fue, cuando la, cuando la escribimos, también la escribimos en 20 minutos, y fue como que queremos hacer lo que hacía Rocío Dulca con Juan Gabriel, ¿sabes? que en el... ¿sabes? como que traer eso, ese sonido que funcionó en los ochentas, pues refrescarlo, como lo haríamos 20, 21, o sea, como lo haríamos para la nueva generación, como lo haríamos nuevo, con otras, con otras frases, con otra melodía, con nuevos artistas, ¿sabes? con los, con los, con el, bueno, no digo que con el Juan Gabriel y la Rocío Dulca de este momento, porque son íconos, son, 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 este, son otro, están en otro planeta ya, y este, y pero sí es como que como podemos rendirle como que ese homenaje a, a, a esa, a esa música, y, y eso fue como que un pequeño homenaje a, a eso también, y también, o sea, se nos fue viral, y los memes, y pum, arriba, y me enteré hace poco que ha sido la canción más, que rompió el récord de la canción más tocada en las radios de México de, de todos los tiempos, o algo así, una cosa así, como que tuvo el récord de la canción más tocada en, no sé si en Monitor Latino, no sé cómo está el rollo de, de eso, pero sí supe que rompió un récord ahorita de, de la canción más sonada en, en las radios, entonces. Oye, que. Hay, hay, uno de los orígenes de esta plática es que cuando te conozco, en el World Trade Center, arriba, en la SOT, en el concierto, lo primero que te pregunto, eh, Díaz, ¿cómo estás? Oye, vas a cantar. Exacto. ¿Te acuerdas que te dije? Y tú me dijiste, no, 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 yo no canto. Dije, ¿cómo? Pero vas a estar con Camilo. Sí, pero nada más voy a tocar. Sí. Dije, pero, ¿por qué no cantas? Mira, yo no canto porque, una, no me gusta mi voz, dos, yo ya tengo miedo al escenario, o sea, yo, yo, ahí, donde me viste subiendo con Camilo, yo estaba, o sea, Camilo, atrás en el camino, yo era como que relaja, relaja, no basta. No, es como que, tranquilo, tranquilo. Es como, a mí no me gusta, como que no me gusta, no sé, no me gusta estar en el, en el escenario, como, y mucho menos cantando, que me siento muy inseguro cantando, yo prefiero, o sea, yo soy de los que piensan, y ni siquiera me interesa ser artista, ¿sabes? Artista de, me refiero en el, hoy en día, eh, me han, me han hecho muchas, muchas ofertas de que, ¿sabes cómo está el proyecto de los productores hoy en día de, pues que está Tiny, está, que Sky, está, eh, pues todos los productores que, aparte de ser productores, son artistas. Y a mí me han preguntado que si a mí me interesa hacer un proyecto como artista, y entonces yo soy de los, yo, soy de los que piensan que el artista, el productor es el productor y el artista es el artista. O sea, yo respeto obviamente como cada quien lleve su carrera, que lleve su, su, su negocio, pero yo cuando estoy con el artista, yo soy el compositor y el artista es el artista. Si yo me pongo a ser el artista, vamos a empezar a pelear mucho, y vamos a empezar a chocar mucho, ¿sabes? O sea, yo soy, yo soy, pues yo siempre, lo he dicho varias veces ya, pero yo soy como que, yo soy tu chofer, güey, o sea, yo te llevo a donde tú quieras ir, yo me sé el camino, yo me siento tranquilo si nos vamos por acá, pero tú como artista, si tú te quieres ir, no sé, quieres tomar, qué sé yo, güey, la carretera esta porque quieres ver el paisaje acá o quieres irte por otro lado, nos vamos por el lado que tú te quieras ir, güey, porque tú eres el artista. Al final del día, güey, yo me quedo en mi casa, me quedo en mi estudio, y tú eres el que te sales a defender la canción que tú y yo estamos escribiendo, ¿no? Tú eres el que te sales a promocionarla, tú eres el que sales a cantarla todas las noches, y yo quiero que tú cantes una canción que a ti te guste, y yo quiero que cantes una canción que tú te sientas a gusto cantando y que la sientas tuya más tuya que mía, ¿sabes? Entonces, yo soy de los que, yo soy el que te suma, ¿sabes? O sea, yo soy el que, yo me veo, y yo se lo digo todo el tiempo a Nodal, se lo digo a, pues yo siempre los pongo a esos tres artistas porque siento como que son los tres artistas con los que tengo como que abrazo sus proyectos, ¿no? Abrazo los proyectos y me escuchan, tengo la suerte de que de que nos sentamos y me escuchan mucho, este, de que esta es la canción, esta no es la canción, o vámonos por acá, vámonos por allá, y este, pero al final del día, ellos somos artistas, ¿no? Y Maluma es Maluma, ¿sabes? Nodal es Nodal, Camilo es Camilo, Shakira es Shakira, Daddy Yankee es Daddy Yankee, y ellos van a ser los artistas, Marc Anthony es Marc Anthony, o sea, hace unos días estuve con Marc en, 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 mostrándole unas canciones nuevas que, que ha hecho para él y, y Marc incluso me, me dijo, o sea, cabrón, o sea, porque tú escribes así, ¿por qué no, no te enfocas en lo tuyo? Yo, oye, ¿por qué? Ahí, ese día me dijo, canta, había un montón de gente ahí, eh, eh, personajes importantes de la industria y canta, me dijo, cántate, cántate la canción que me acabas de componer, yo, no, yo no te voy a cantar, yo te la estoy escribiendo para que tú la cantes, mejor le agarro yo la guitarra y la cantas tú, yo no me voy a poner a cantar aquí delante de todos ustedes porque yo, eso no es lo mío, eso no es lo mío, lo mío es estar detrás del éxito de, de la, de la gente, y a mí, yo no soy tampoco de los que me, ¿sabes? O sea, a mí me, no, no soy de los que, ah, yo hice esto, hice esto, hice esto, o sea, a mí nunca me vas a ver en una entrevista diciendo como que, ah, yo escribí esto, escribí esto, o sea, ok, es más cool cuando creo yo que la gente se va dando cuenta poco a poco como que, ah, este man estuvo detrás de Hawái, ah, y también estuvo detrás de, de esta canción de Nodal, pero cómo, a mí me escribe mucha gente por Instagram de que, no puedo creer que la canción con la que me empedo de Nodal es el mismo compositor con la canción con la que salgo a bailar, o con Camilo, o, o, y, o con la que salgo a perrear, ¿sabes? En el antro, como que, ¿sabes? Es como que es de esos playlists de hoy en día que ya no hay, ya no hay esquemas de que, o sea, que rompimos los esquemas de, de, de que si te gusta el mariachi o si te gusta el pop o si te gusta, ya hoy en día si te gusta la música y, y yo me doy cuenta que, que, que los teenagers escuchan todos, o sea, un playlist tienen desde mariachi, rancheras, tienen pop, tienen reggaetón, tienen todo, ¿no? Entonces ya, ya como que se rompió eso, eso de, 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 del, del, de los géneros. Digo que los géneros se degeneraron. Exactamente, sí, yo también, yo creo, creo lo mismo. Ya, yo creo que ya, ya son canciones, no tanto géneros. Edgar, qué gustazo platicar contigo, tenerte en este podcast, en este contenido extra. La verdad es que me dio mucho gusto saludarte, con, me, me emocioné mucho cuando me dijeron que ibas a estar en nuestro evento, en el concierto de Camilo. Me va a dar mucho gusto seguirte viendo en el escenario con la guitarra. Que te cantes, este, porque fue un momentazo. Además, por la manera y el cariño con el que te presentó Camilo. Sí. En el escenario se ve que expresó mucho de, de la emoción que sentía que tú estuvieras ahí. Así me imagino que lo deben sentir otros. Eres una gran persona, un profesional, ahora lo veo, que ha buscado todo, que ha trabajado todo y que no le han regalado nada. Y esa es la gente valiosa en la industria. Muchas gracias, Jesse, de verdad. Y qué bueno, qué bueno que le des también el espacio a, a los que estamos detrás, como que de, de, de las canciones y, y este, y pues nada, te agradezco mucho por, por tu tiempo y por la invitación que, que de verdad, te, como te lo dije ahí mismo cuando te vi, o sea, yo te he seguido tu carrera desde siempre, ¿no? Desde siempre. O sea, yo veía los videos robados de extra, ¿sabes? O sea, desde todo, todo, todo eso. O sea, yo crecí viéndote, viendo tus entrevistas, viendo cuando entrevistabas a todos esos, pues como esto que te digo, que, que, que usaba yo de referencia para, para escribir canciones y todo eso y, y siempre estabas tú detrás y, y ahorita que, 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 que hacemos esto, para mí es, de verdad, para mí es un honor estar aquí contigo. No, yo igual. Edgar, la verdad es que es un placer. Te dejo trabajar porque aparte me dijo que lo quería hacer temprano. Este podcast lo estamos grabando muy temprano porque tenía mucho trabajo en el estudio. Así que me imagino que vas a seguir trabajando ahorita, terminando, este, te vas a, a tu estudio a seguir creando música. Sí, estamos trabajando ya, ya estamos terminando el disco de, ya, bueno, ya, ya estamos a nada, terminando el disco de Cristian, eh, tengo que entregar ahorita, sale este viernes, eh, Nodal con Jera MX, una canción de botella tras botella, estamos terminando, estamos haciendo también cositas más con Camilo ya, ya nos metimos al estudio, estamos de hecho ahorita, eh, metiéndonos al estudio, a hacer cosas nuevas ya, eh, y bueno, trabajando, vienen cosas ahí, trabajando también con Shakira, un par de cosas, eh, con Maluma también, eh, ya estamos seleccionando el próximo tema, creo que viene, viene por ahí algo muy, 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 muy cool con, con, con Maluma también, un tema muy, que a mí me tiene emocionado, muy, muy emocionado, y este, y bueno, ¿no? Pues trabajar para que, para que puedan disfrutar de, de la música y, y, y salir pronto a las discotecas. Oye, larga vida para tu inspiración y para tu carrera, hermano. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Un abrazo. Cuídate mucho, Jessy. Cuídate. Saludos a toda tu audiencia. Laboratorio de Emociones presentó, 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 contenido extra, contenido extra.